La segunda compañía del Cuerpo de Bomberos de Yanquiwe comenzó oficialmente su mes aniversario con una once de camaradería para los niños, hijos de voluntarios y para la familia en general. Un mes lleno de actividades en el ámbito de la integración con la comunidad, como un concurso de dibujos para los escolares de la comuna, también un ejercicio de demostración de la especialidad de rescate, entre otras actividades. 80 años de historia son los que celebra esta compañía perteneciente al Cuerpo de Bomberos de Yanquiwe, que finalizarán con una ceremonia y cena con todos los voluntarios y familiares que componen esta unidad. El director de la segunda compañía de bomberos, Ricardo Montenegro, mencionó que este es un aniversario muy especial para la unidad. Hoy estamos comenzando, es cierto, con una actividad de camaradería de toda la familia segundina para dar inicio a las actividades propiamente tal como aniversario. Y también tenemos actividades de carácter social, también tenemos actividades de carácter deportivo, también tenemos un ejercicio también, considerando todo el equipo de la segunda, tanto como la unidad de rescate, porque también tenemos ahora el 24 también está de aniversario. Entonces también tenemos hartas actividades de la índole social, como te decía yo, y también actividades oficiales, tanto como la romería también, que se hace normalmente todos los años, que también nos implica también un pequeño sacrificio para todos. Entonces, reconocer a nuestras personas que han fallecido, cierto, y también no es para menos tampoco, son 80 años también, entonces también tenemos unas actividades de importancia, reconocer a nuestro voluntario martes también, en la cual estamos incertamente involucrados con él y la familia, cierto, y las actividades propiamente tal que van a acabar, cierto, el día 29, con una ceremonia y una cena de camaradería dentro de la unidad también acá. Así que igual nos satisface y nos llena de orgullo invitar a la comunidad también para que nos, se involucre también, cierto, con nosotros para la celebración, cierto, de los 80 años que nos lleva este año. Así que les invito a toda la comunidad para que nos pueda, cierto, acompañarnos, como bien digo. Para las actividades abiertas a la comunidad, como el ejercicio de rescate, será informado oportunamente y de esa manera Yanquiwe tendrá la posibilidad de conocer el trabajo de sus voluntarios y para los más jóvenes quizás se entusiasmen y piensen en la posibilidad de integrar las filas de la institución.